La verdad es que cuando usted al inicio de esta sesión empieza su intervención si no hubiéramos tenido la oportunidad de haberlo escuchado en ocasiones anteriores seguramente haciendo mención a lo que dice la doctora Yolanda y lo que usted nos invitó de póngase la mano en el considere yo hasta hubiera llorado y seguramente hubiera aceptado su propuesta y creo señor ministro que es el momento de decirle a muchos de mis compañeros que me toca repetir las frases que las mamás les dicen a los hijos se les dijo, se les advirtió porque no hizo caso cuando estábamos discutiendo en la plenaria de la cámara el acto legislativo de las regalías se dio un gran debate frente a la ley que debería reglamentar ese acto legislativo y teníamos ya toda la plenaria un consenso frente a que no deberían dársele facultades extraordinarias al gobierno para reglamentar ese acto legislativo y usted señor ministro yo recuerdo que llegó a la plenaria y después de haber votado y haber tenido la facultad nuevamente el congreso logró que se reabriera esa votación y nuevamente el gobierno asumió una facultad que era propia del congreso porque el congreso así lo quiso y he tenido que escuchar durante dos semanas incluso de parte de mis compañeros en la plenaria excusas públicas a los colombianos y a las colombianas por haber votado el proyecto de regalías porque se sienten defraudados por eso señor ministro yo quiero decirle a usted que representa al gobierno nacional que de pronto ya en este momento como representante del movimiento político mira que propende por la igualdad por la justicia por la solidaridad por la equidad estoy indignada y siento que es el momento de hablar y decir ya no más teoría no más retórica yo también he sido víctima en esta comisión en plenaria de la cámara al igual que muchos de ustedes también del discurso de que no pueden salir adelante los proyectos de ley porque no hay recursos por el impacto fiscal usted hoy lo dijo no podemos hacer esto onerosamente fiscal porque eso es grandioso los recursos que se tienen que invertir son cuantiosos y usted doctora Yolanda Duque sí que resumió lo que yo quería decir por eso no voy a repetir las palabras me sentí plenamente identificada en su intervención porque para unas cosas en este país sí hay plata y para otras no qué tristeza y creo que ese es el sentir de todos mis compañeros y en lo que he podido oír que nosotros sería vergonzoso que nosotros nos negáramos a apoyar una iniciativa legislativa en este sentido cuando diariamente vemos lo que está pasando no solamente con los recursos de la salud doctora Yolanda que es grave porque es que ya estamos poniendo la mano y limosneando para una pensión de un salario mínimo para personas de escasos recursos pero también estamos limosneando que nos den un medicamento que nos den una cita médica que nos den atención para nuestra salud y estamos limosneando muchísimas cosas más entonces aquí el tema es que el argumento del recurso fiscal en un país donde a diario uno tiene que escuchar tantas cosas como por ejemplo el tema del carrusel de las pensiones donde tres personas en tres meses o por un mes una persona recibe pensiones de 20 y 30 millones de pesos y le queremos negar el derecho al pobre de que reciba una pensión de un salario mínimo de pronto un poquito más eso no tiene presentación yo creo que eso no tiene presentación y máxime cuando un grupo de conjueces sale hoy a decir a quitarle facultades a la Contralora para que inicie esas investigaciones eso no tiene presentación no tiene presentación es indignante es injusto no es solidario que por ejemplo doctora Ángela nosotros que somos representantes a la Cámara por Bogotá veamos fallos como el que vimos ayer con el contratista uno de los contratistas del carrusel de la contratación cinco años y 68 millones por el desfalco al erario público del distrito capital por Dios y nosotros aquí negándonos a darle el derecho a personas de estrato 1 y 2 a que tengan el derecho a una pensión mínima a dignidad humana eso me indigna y yo digo es que no en este contexto como pueden venir a decirnos que no apoyemos una iniciativa de esta que el impacto fiscal es muy grande por Dios los ladrones de cuello blanco en este país están desangrando el país se lo están robando y nosotros no hacemos nada y nos ponemos en la polémica aquí de si votamos o no en una iniciativa que tiene justicia social que defiende al más pobre y nuestro deber y me identifico con usted doctor Elías nuestro deber es ser voceros del pueblo pero no voceros en teoría sino voceros en realidad con los votos a favor de los proyectos sociales los que le sirven a la gente y voy a decir algo que va a tocar callos y lo digo con el mayor de los respetos yo no sé si esto sea acto de constricción este proyecto de ley o sea remordimiento de conciencia pero por lo que sea lo voy a apoyar porque me parece que es para la gente pobre y ese es nuestro deber porque que paradoja que paradoja quienes algunos y no voy a dar nombres pero me entenderán al buen entendedor pocas palabras como dice el suso el que lo entendió lo entendió como así por ejemplo aquí cuando estábamos discutiendo la reforma a la 1438 la reforma a la salud nosotros conocemos congresistas que se dieron y hay aquí usted lo dijo doctora Yolanda y eso es cierto y es un secreto a gritos que aquí hay congresistas que defienden a ultranza a las EPS y que aprobaron ese modelo de intermediación y vinieron acá únicamente a hacerle la tarea a las EPS y al desfalco de la salud que hoy tenemos y eso es una realidad y lo sabe todo el mundo y bueno entonces digo el acto de constricción que importa si con este proyecto están lavando las conciencias doctora Marta Cecilia no voy a decir quien porque quisiera decirle a usted que no voy a decir creo que usted al igual que yo los conoce creo que todos los conocen lo que pasa es que nadie lo ha querido decir públicamente pero si sabemos quienes son si sabemos quienes son entonces por eso digo no sé si es un acto de constricción son remordimientos son lavados de conciencia por lo que sea por lo que le dieron a otros con este proyecto están quitándole a unos para que reciban los pobres bueno bienvenida sea la iniciativa y yo le digo a usted señor ministro que representa al gobierno nacional así como usted nos dice que póngase la mano en el conciere yo también quiero decir y hacer un llamado a atención es que no se les vaya a cauterizar la conciencia a mí eso me preocupa cada día me preocupa de ver tanta inequidad y tanta injusticia y tantas cosas yo creo que nosotros que somos representantes y estamos diariamente con la comunidad tenemos que ver la problemática social tan grande que está viviendo nuestro país y ver como se pasan las cosas y la impunidad más grande y nada pasa y cuando es que vamos a reaccionar y nosotros tenemos una credencial una investidura que tenemos que hacer valer señor ministro le estoy hablando como colombiana le estoy hablando como representante como mujer la que le duele tener que ver allá a una mujer madre cabeza de familia moliéndose el lomo tratando de sacar adelante sus hijos para que de pronto le nieguen un derecho a la salud pagando quitándole la plata así del bolsillo para que contribuya y las EPS no la atiendan me duele también gente que por muchos años pudo cotizar y no alcanzó cuando nos tocará a nosotros no nosotros somos privilegiados pero hay gente allá pobre humilde que las utilizamos para los votos y a esa gente hay que darle la oportunidad acá y le hablo por esa gente porque esa gente pobre aquí no estamos pidiendo es equivocado cuando se dice que estamos pidiendo aquí pensiones para gente que gana 30 millones de pesos no es el proyecto es claro el proyecto lo dice hasta dos salarios mínimos el que gana hasta dos salarios mínimos no es pudiente no está bañado en oro el que está a dos salarios mínimos sabemos cuánto es una familia un núcleo familiar y quisiera yo también hacer mención a algo que usted dijo hablan de los procesos judiciales de cuánto le va a valer al Estado eso cuánto le va a valer al Estado eso es un plata claro que sí en eso coincidimos señor Ministro vale mucha plata los procesos judiciales pero le va a valer mucha más plata al Estado los procesos que va a tener que enfrentar por fallas en el servicio por negligencia porque si la justicia cogea pero llega muchas de las personas en el régimen de salud el que sea van a demandar y le van a ganar al Estado y no ha hecho nada el Estado para corregirse en eso y ahí va a haber un detrimento patrimonial muy grande y quiero terminar mi intervención con esto decirles a todos ustedes que paradoja también que paradoja usted lo dijo el Estado colombiano en la crisis de los 90 le tendió la mano al sector financiero impusieron el impuesto del 4 por mil que era transitorio y quedó permanente y le han cambiado la destinación ahí sí le tendieron la mano al sector financiero claro pobrecitos los bancos pobrecitos venga cómo se van a acabar señores y hoy que estamos pidiendo para los que casi no tienen con qué comer entonces le estamos poniendo peros ustedes quieren recordar cuánto fue la utilidad del sector financiero que acaba de reportarse cerca de 10 billones de pesos señor ministro señor ministro y aquí nos lamentamos y ponemos cara de no hay plata no se puede no se puede porque el impacto fiscal de esto es muy grande señor ministro me puse la mano en el considere pero también le hago llamada atención a usted que no se les puede cauterizar la conciencia si ustedes el gobierno nacional pregona que es un gobierno social que es un gobierno que quiere apoyar a los pobres esto tiene que ser realmente evidenciado con hechos no con palabras no con palabras señor ministro muchas gracias 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 gracias